Buenos días, buenas tardes y buenas noches amigos de familia Post United ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jordi ¿Qué tal? Muy buenas, ¿tú bien? Sí, 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 bien, bien, bien Bueno, a ver, vamos a hacer un nuevo vídeo aquí en la casa, en Post United Vamos a hablar de los últimos 10 entrenadores del FC Barcelona y lo hemos adaptado a un tier list, a un tier list Sí Vale, vamos a comentarlo, como digo, los últimos 10 porque la actualidad manda y está al futuro de Arnold Koeman más incierto que nunca y hemos dicho, bueno, vamos a comentar a ver qué entrenadores tuvo el Barça y cómo les fueron Sí, y entre los dos vamos a intentar valorarlos un poco en base a este tier list que hemos dividido en fracaso, aceptable, notable o leyenda y valoraremos un poco su paso por el club pues teniendo en cuenta también los títulos que han ganado, los jugadores que tenían Y en algún caso también valoraremos la media de puntos por partido Sí, 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 porque hay que tenerlo todo en cuenta y si te parece empezamos por el primero Sí, empezamos, a ver, lo que haremos es seguir un orden cronológico, ¿vale? Así que empezamos por Luis Van Gaal Un Van Gaal que estuvo en dos etapas en el Barça La primera estuvo del 97 al 2000 Estuvo esas tres temporadas y luego volvió al Barça en 2003 que es como que también, como nosotros lo tenemos en cuenta porque es a partir del 2003 que vienen todos estos jugadores, ¿vale? Hay que decir que las segundas partes nunca fueron buenas Nunca fueron buenas Y la de Van Gaal no fue buena porque estuvo solamente en medio año En febrero ya, en el mercado de Invernal Ya salió, lo destituyeron Y entró Antic, que luego hablaremos de él Hablamos de Van Gaal Tenemos en cuenta toda la etapa de Van Gaal Tanto la primera como la segunda Y sobre todo hay que tener en cuenta lo que hablábamos antes del vídeo que es algo muy importante de Luis Van Gaal que siempre se le recuerda Y es verdad que Guardiola solamente cogió en su momento la época más dorada de grandes jugadores pero él fue quien a esos grandes jugadores que llevaron al Sextet y tal los hizo debutar Como por ejemplo Puyol, Xavi, Iniesta, Víctor Valdés Sí, sí, sí Bueno, un Van Gaal No solo en el Barça sino en muchos clubes ha hecho debutar a grandes futbolistas y eso hay que tenerlo en cuenta Aparte, ganó dos ligas también en el Barça Está muy bien Solo estuvo tres temporadas y media así que dos ligas está bien Sí, es verdad que era un personaje un poco peculiar porque ya son las mismas ruedas de prensa bastante cerrado bastante una personalidad muy suya pero yo creo que aquí no sé si entre aceptable y notable por ahí va a estar la cosa Sí, sí Yo quizás por el mal sabor de boca de la segunda etapa por también el personaje tan polémico que era yo lo pondría en aceptable Aceptable alto Sí, aceptable alto Aceptable alto Vale, vamos con Antic Antic Fue un técnico serbio que estuvo poquito realmente Le cogió el relevo a Van Gaal Exacto Fue, entró en febrero de 2003 y fue como, bueno fue un fichaje de invierno en mercado de invierno y estuvo nada o sea, dirigió 24 partidos y estuvo hasta junio del 2003 también Claro, no ganó ningún título con el FC Barcelona en esa breve etapa y claro, tampoco se le puede juzgar mucho porque estuvo poco tiempo tenía un papelón porque tenía que sustituir a Q a Van Gaal y no tenía apenas margen para maniobrar pero bueno fracasó en el Barça Sí, aunque hay que decir no nos escondemos es que estamos ante 2003 o sea, teníamos que ver otros 5 años Sí, sí, sí nosotros apenas bebés, niños o sea, no nos acordamos prácticamente pero bueno en una valoración decidimos fracasarlo Vale Rijkaard Rijkaard Aquí empezamos Aquí nació un poco la época dorada Exacto De lo que iba a ser después junto a Guardiola que luego hablamos A ver Frank Rijkaard técnico desconocido de entrada Sí Cuando llegó sí, sí y estuvo 5 años en el club de 2003 a 2008 en un club con la exigencia que tiene el FC Barcelona quiere decir que el trabajo que hizo lo hizo bien Muy bien Y aparte se consolidó como uno de los grandes sobre todo en España y a nivel europeo también Frank Rijkaard ganó una Champions del FC Barcelona en 2006 año que también ganó la Liga Sí, sí, sí Así que Temporadón Contabilizamos en total dos ligas dos Supercopas de España una Champions y además fue mejor entrenador en el 2005 cuando coincidió con la Liga con la Champions Sí, claro en el 2005-2006 esa temporada nombrado mejor entrenador A ver yo creo que es un Frank Rijkaard que para mí uno de los méritos que tiene es que coge a un Barça que está un poco tocado y es capaz de bueno, no solamente él obviamente llegan nuevos jugadores como Ronaldinho que obviamente la llegada de Ronaldinho cambia la historia del Barça pero a partir de Rijkaard es como que el Barça ya va hacia arriba aparte que también hay que tener en cuenta que Rijkaard le da mucho protagonismo a Lionel Messi que eso es importante también para el futuro del Barça Hombre, ni te cuento pero es verdad que Rijkaard en aquel momento son 272 partidos se consolida bastante en el club son 5 temporadas yo aquí hombre, leyenda igual no pero notable seguro notable seguro y notable alto incluso porque el papel que tenía no era fácil y lo hizo muy bien vale, del que por supuesto nos acordamos todos es el de Pep Guardiola ¿vale? Josep Guardiola es el siguiente son 247 partidos entró en julio de 2008 y estuvo hasta junio de 2012 tampoco son 4 años que son bastante uno menos que Rijkaard sí, estuvo menos que Rijkaard de hecho un Guardiola que de momento ha entrenado más al Manchester City que al FC Barcelona ya pero es un Guardiola que hay que decir de él hombre la mejor etapa en la historia yo creo del club es bajo sus órdenes y no era un papel fácil tomó decisiones muy importantes muy importantes y que bueno que iban en contra de ciertos cracks porque me acuerdo que no es que echara pero bueno dejó de contar con Ronaldinho también es verdad que igual que Rijkaard quizá no tanto porque era antes pero claro coincidió con una etapa de jugadores que yo creo que no lo va a vivir el Barça en muchísimos años también tuvo el valor también tuvo el valor para apostar por jugadores como Sergio Busquets que eran jugadores totalmente desconocidos y que al final demostró un nivel de los mejores pivotes del momento y de la historia así que yo creo que aquí no hay duda si dentro del tier list hay un tier que es leyenda debe ser para él debe ser para Pec Guardiola que hay que tener en cuenta también que ganó un sextete entre otros tres ligas dos copas tres supercopas dos champions también fue nombrado mejor entrenador en 2008 y en 2000 sí sí en los dos años los dos años los dos años que ganó la Champions del Barça es que aparte también ya para que con Guardiola también es verdad que claro o sea él marcó una época en el fútbol claro ya no solo en el Barça sino en general el estilo el famoso ADN que va a pasar a la historia el cruifismo como le queráis llamar el tiki-taki no el tiki-taki el tiki-taka claro eso es algo que también queda marcado para la historia del fútbol y por eso también se le reconoce todo mucho más bueno vamos con el siguiente que fue Tito Villanova vale 44 partidos ganó solo una liga entre 2012 y 2013 una temporada fue en el momento en el que se marcha Guardiola entra Tito en una situación también difícil bueno de hecho Tito era era el segundo de Guardiola claro que eso también hay que tenerlo en cuenta porque parte de los éxitos de Pep Guardiola en el fútbol era gracias a Tito siempre se ha hablado que todo lo que era estrategia y a balón parado y todo lo llevaba muy bien muy a rajatabla Tito Villanova hay que tener en cuenta también que Tito Villanova la liga que gana es una liga espectacular porque llega a los 100 puntos eso hay que valorarlo muchísimo es algo casi impensable de hecho es de los entrenadores que tienen mayor promedio de puntos por partido 2,52 puntos por partido es mucho es mucho es muchísimo bueno es que solamente obviamente son muchos más partidos con lo cual más difícil puntuar pero es que Guardiola que obviamente hemos puesto que es leyenda son 2,36 puntos por partido es lo que decíamos son mucho más partidos obviamente pero igualmente el ratio no deja de ser inferior al de al de Tito Villanova que cuando estuvo lo hizo muy bien y yo creo que lo justo sería ponerle en notable en notable yo estoy de acuerdo bueno el siguiente es Tata Martino vale un técnico que a mí yo me acuerdo bastante estuvo una temporada ganó solamente una supercopa es verdad que tenía un equipazo era un técnico que fue un poco polémico porque no había entrenado nunca ningún equipo de Europa vino de Newells no sé cómo lo valoras tú a ver es que el Tata Martino es eso tenía una plantillaza no consiguió ganar ningún título importante aparte de la supercopa que es como un título menor para el Barça yo creo que es un fracaso su paso por el FC Barcelona a ver son 59 partidos casi 60 en una temporada 68% de porcentaje de victorias no obviamente un Barça que ganaba ganaba porque era el típico Barça que en Liga prácticamente lo ganaba todo pero luego en Europa le costó y al final la Liga la pierde en la temporada que está así que fracasó fracasó vale vamos con Luis Enrique el actual seleccionador seleccionador de la selección española 181 partidos dirigió Luis Enrique dos ligas tres copas y una Champions entre 2014 y 2017 a ver Luis Enrique bien bien a ver partiendo de la base que ganó un triplete eso es básico y más allá del triplete es que te pones a pensar en la MSN claro y los cooles piensan en la MSN yo creo que es el mejor tridente que han tenido nunca en la historia del FC Barcelona se mojan la MSN hizo como soñar a todos los barcelonistas y detrás de la MSN estaba Luis Enrique Luis Enrique que bueno ya se reconoce un entrenador con mucho carácter que no se cae a una de hecho tuvo sus problemas sus más y sus menos con los propios tres de arriba de la MSN para mí también supo gestionar muy bien Luis Enrique el bajón de Xavi Hernández y ir metiendo en el equipo a Iván Rakitis yo creo que es notable sí aún así el balance pero el balance es muy positivo es muy positivo un triplete habla por sí solo es probable que también es solamente el mejor tridente de atacante pero subo gestionar bien el club estoy de acuerdo y está muy bien son 2,41 puntos por partido de media así que está muy bien vale Ernesto Valverde nos acercamos a la actualidad el chingurri Valverde el chingurri Valverde también este sí que fue un técnico muy muy atacado sí para mí demasiado se cebarra un poco con él para mí sí para mí sí porque Valverde es cierto que no gana ningún título europeo no gana la Champions pero su dominio en la liga fue total de hecho está dos temporadas y el inicio de una tercera cuando ya lo destituyen deja al Barça primer clasificado en la liga el propio Valverde que ganó la liga en su primer año en su segundo año en los dos años llegó a la final de Copa una la pierde la otra la gana pero llegas a la final después en Champions League en su segundo año se planta en semifinales gana 3-0 el Camp Nou y luego el Liverpool le mete el 4-0 y lo remontan pero para mí es un técnico que está marcado por las noches de Roma y de África sobre todo eso pero también es verdad que la gente el balance global para mí de Valverde es muy bueno pero dos noches pero aparte se le criticaba mucho por el estilo de juego era un técnico de 4-4-2 de correr y apostó por jugadores como Paulinho como Arturo Vidal que tampoco son en filosofía de club que para mí no salieron del todo mal no no lo hicieron bien tuvieron sus buenas noches y tal y más las dos derrotas dolorosísimas en Champions las dos remontadas fueron muy duras y yo creo que eso marca en el futuro de Ernesto Valverde pero es verdad que son 36 jornadas creo en liga sin perder sí 36 jornadas ganan una liga de hecho que llevaban las 36 jornadas y la jornada 37 pierden contra el Levante me acuerdo un partido loco 5-4 quedado así no era el mejor juego pero efectivo pero era muy efectivo perdía muy poco siempre competía excepto esas dos noches de Champions yo lo pondría en aceptable vale aceptable y el siguiente es hablamos de Quique Setién un técnico que llegó al Barça que parecía que iba a ser el próximo técnico de los próximos 10 años que la gente se olvidó de Xavi Hernández va muy relacionado con lo que tú decías de Valverde que se tachaba mucho a Valverde de un juego poco cruifista y quisieron decir no el problema es el estilo de juego ahora traemos a un entrenador cruifista que le gusta el fútbol de toque de mucha posesión y fue una cagada y salió mal salió muy mal venía Setién del Betis que lo hizo muy bien es verdad y el Barça se fijó en él y creyeron que por su filosofía que él siempre también se ha fijado mucho en Cruyff siempre lo ha explicado que le gustaba mucho pues iba a aplicar el fútbol perfecto en el Barça este aquí que Setién su estilo siempre prioriza el cómo jugar al resultado que es el antítesis de Valverde y al final pues qué pasa que son 25 partidos 2,08 puntos por partido de media y ya está bueno lo que dura son 25 partidos ningún título y dentro de estos partidos hay el dolorosísimo 8-2 obviamente 8-2 contra el Bayern que eso también fue el colofón marca una visión después me acuerdo que fue una temporada fatal fatal y encima acaba ese 8-2 que yo creo que remata a Setién está claro así que para mí fracaso para mí es un fracaso fracaso y ahora polémica y ahora viene pues la actualidad la actualidad hemos llegado a al día de hoy y es Ronald Koeman hay que ponerlo entre leyenda claro si fuera como jugador igual entraría como leyenda es que es leyenda no no es leyenda porque el jugador que marcó el gol de falta que le dio la primera Champions en la historia del club es leyenda seguro debe ser leyenda pero como entrenador lleva 63 partidos cuando estáis viendo el vídeo 1,98 puntos por partido de media por debajo de los dos y de momento solo la Copa del Rey que muy bien esa Copa del Rey pero lejos de esa Copa del Rey no se ha llegado a ver en casi ningún momento el Barça que la gente quería Koeman ha probado bastantes cosas también es cierto ha probado cosas y aparte obviamente comentaremos el contexto exacto el contexto se ha ido Messi que es tu mejor futbolista obviamente luego Suárez también se va se le medio hecha según él dice pero hay hay muchos futbolistas de nivel que tienen que salir del Barça el último Antoine Griezmann por la situación económica del club es que aparte de los jugadores que se te han ido que obviamente es el primero lógicamente que juega sin Messi es decir después de haber triunfado hay que tener en cuenta la inestabilidad del club porque eso dejen trabajar a Koeman la mítica frase esa pues claro trabajar en una situación tan delicada pero luego está la parte que vale o no vale claro vale o no vale esto es la otra le da o no le da para entrenar exacto porque también la actitud de Koeman ha sido mucho de echar balones fuera y decir esto es lo que hay esto es lo que hay que yo creo que no miente yo creo que no miente pero tampoco dice la verdad absoluta no porque con los jugadores que tiene puedes competir a un Benfica con los jugadores que tienes y a un Cádiz y a un Granada exacto no te sirve perder 3-0 contra el Benfica luego 0-0 contra el Cádiz uno a uno sufriendo hasta el último minuto contra Granada pero aún así yo mi opinión es aceptable aceptable porque es que un fracaso con lo que está pasando con los jugadores que tienes yo creo que no puede ser un fracaso además de los problemas de lesiones aceptable yo creo que aceptable sabiendo que no va a durar más de esta temporada y vamos a ver si la acaba esto es la realidad en principio yo creo que es su trayectoria y le damos margen como para también que se mueva un poco porque ahora mismo es aceptable tiene margen para consolidar este tier exacto para que no tengamos dudas de es un fracaso no no para que de verdad creyamos que es aceptable sobre todo por el contexto si sobre todo por eso bueno pues nada aquí está el tier list de los últimos 10 técnicos del Barça a ver que os parece nuestra opinión como siempre en los tier list no nos matéis opinad con respeto os leeremos os contestaremos y ya está vale familia nos vemos en siguientes vídeos suscribiros al canal y si os ha gustado oye por le das un like que no cuesta nada nos vemos en siguientes vídeos chao chao adiós